Cuidamos la salud de toda la gente que ingresa acá al polio deportivo, que concurre a la parte de la pileta. Hago los controles sanitarios, ¿me entiendes? Y esa es mi función. ¿Cuáles son los controles sanitarios que se realizan en este lugar? Y los controles sanitarios, precisamente, viene a ser todo lo que es parte de pediculosis, todo lo que son micosis, ¿me entiendes? Y otras enfermedades contagiosas que no pueden tener contacto con el agua, ¿me entiendes? Que en realidad es la salud general. Me parece algo bueno que es para este pueblo, que viene organizando el intendente Rubén Solalinde, para todos los chicos, y las familias que puedan venir a disfrutar un domingo muy bueno. Y acompaña este sol, o sea, le esperamos a todos, a toda la gente que quiera venir, de Laguna, de Clorinda, donde sean, están bienvenidos acá en este pueblo. ¿Qué le parece el polideportivo municipal y las actividades que se desarrollan en este lugar? Excelente, la verdad, la infraestructura que tenemos acá en Riachos E.E. Es impresionante, envidiable de otros pueblos, y estamos dispuestos a dar la bienvenida a quienes quieran venir a participar de todo lo que tenemos aquí en Riachos E.E. Nosotros tenemos los fines de semana, tenemos encuentros en los barrios, llevamos lo que es todos los servicios municipales en los barrios, ofrecemos refrigerio para los niños, diversiones y también deporte. Acá en La Pileta, precisamente, estamos trabajando también con todo lo que es la colonia de vacaciones, traemos gente de los distintos barrios, niños, a conocer La Pileta, se le ofrece refrigerio y entonces, de paso, hacen la colonia aquí. Muy bueno esto, está genial para aprovechar el clima, la verdad que se vienen desarrollando muchas actividades geniales, tenemos, por ejemplo, zumba, tenemos volei, tenemos fútbol, La Pileta, obviamente, y la verdad que está genial porque la gente puede disfrutar y además el clima se represta para esto. ¿Vienes con toda la familia a disfrutar del polideportivo? Sí, completos, completos, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, estamos todos. Las actividades son para la familia y nadie escapa de lo que tiene que ver con la diversión. Completamente, para todos. Está súper lindo, está repleto de gente, como ves, y disfrutamos un montón. Sí, re lindo, muy bueno está todo, está muy bonito. ¿Hacen solamente La Pileta o hacen alguna actividad deportiva más? Vole, vole y esto nada más, después de otra cosa, nada. ¿Qué es lo que más le gusta del polideportivo municipal? De todo nomás, porque todo está bueno. ¿Cómo te llamás? Sofía. ¿Te gusta La Pileta? Sí. ¿Venís siempre? Sí. ¿Con quiénes venís? ¿Con tu mamá, con tu papá, con los dos hermanos? Con mi papá y mi mamá, mi abuela. ¿Te gusta disfrutar del vedadio y La Pileta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo el polideportivo? La piscina y el voley. Las dos cosas venís practicando siempre, natación y voley. Natación. ¿Con quién viniste? Con mi amiga. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Vienen siempre La Pileta? Sí, desde que empezó. La Pileta. La Pileta. ¿Ven ejemplo. La Pileta. ¿Ven todo eso? No. CC por Antarctica Films Argentina